Hola linda y feliz navidad. Hola papi, feliz navidad. Gracias. Yo quiero desearle en esta navidad a todas las personas del mundo mucho amor, mucha paz, comprensión, perdón, justicia, gratitud para compartirla con todos nuestros seres queridos. ¿Qué tú le deseas en esta navidad a la gente? Yo le deseo a todas las personas una gran y bonita navidad y feliz navidad. Y como hoy es Nochebuena, le deseo que disfruten mucho esa deliciosa comida y especialmente el puerco asado. Eso es lo mejor. Eso es rico, rico, rico. Sí, para mí es lo mejor. Qué bien. Y también que reciban muchos regalos y que todos los niños del mundo reciban una gran cena y pan. Y muchas gracias a Dios por darnos el pan cada día. Vamos a regalarle un poquito de música a nuestra gente. ¿Cómo dicen Indy? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad